En el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Guadalvariel consideró como urgente que el gobierno invierte el 5% del Producto Interno Bruto para el sector, de lo contrario el sistema de salud colapsaría. Acusó al presidente Danilo Medina de tener el juego trancado para que no se produzca un acercamiento entre la entidad y el gobierno en aras de que este atienda los reclamos del sector. En manos de Danilo es que está esta situación, no es de Tati. Nosotros excluimos a la ministra de todo lo que está pasando, responsablemente lo digo, porque ella obedece al presidente de la República. Y el presidente de la República es que tiene este juego trancado. De su lado, el segundo vicepresidente de la Agrupación Médica Dominicana del Hospital Salvador B. Gautier dijo que el centro está atravesando su peor momento. Explicó que los médicos han tenido que hacer rifas para comprar equipos de estudios. Si nos vamos a la sala de cuidado intensivo, donde van los pacientes de cuidado crítico, que se están muriendo ya, vemos que de 10 monitores hay 8 dañados, los cables no sirven. Representantes de las enfermeras y las bioanalistas Antonia Rodríguez y Alba Suriel expresaron que en esos departamentos carecen de insumos y equipos, también de personal y que igualmente tienen un salario muy por debajo. Una enfermera para sobrevivir tiene que tener dos y tres empleos. Entonces, de que sufre de presión alta, de insuficiencia renal, de todo. Hicimos un estudio para acercarnos y ver la situación por la que estaban atravesando las compañeras que están diciendo. Ante este estudio, habló que la mayoría de las enfermeras estaban viviendo en situación precaria. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas. Gracias. Gracias.